¡Hey, enganíferos! ¿Qué pasa? Pues ya veis que hace bastante tiempo que no subo nada a mi canal personal Pero como ya se acerca junio y he visto que mucha gente de aquí Venís de no solo magia, porque tengo ya más de 300 suscriptores en mi canal personal Entonces quería, pues, un poco pensando en lo que nos viene a partir de junio Tanto a José como a mí, que vuelve José a España Y volvemos a vivir juntos y podemos hacer más contenido para no solo magia y tal Pues también, claro, como el que nos sigue en no solo magia Veis que a los finales del vídeo siempre os pongo la suscripción a nuestros canales personales Porque allí subiremos los retos a mi canal Y los videoblogs y tomas falsas pues a canal de José Pues nada, pensando digo, bueno, ¿y qué mejor inauguración de esto? Que subir algunos extractos graciosos de algún reto ya pasado y tal Para la gente que viene de solo magia y igual no se conoce los retos De todas maneras os dejaré tanto aquí arriba como en la descripción del vídeo La lista de reproducción de los retos de Jairo Para que le echéis un ojo Y que sepáis que también podéis dejar en vuestro en los comentarios de este vídeo Cualquier sugerencia de reto y demás Que estemos encantados en hacerla siempre y cuando sea posible Nada de, mmm, préndete fuego, mmm, quema te da Bueno, ¿me entendéis? Un reto, pues, un reto que podemos hacer Es eso, que dentro, intro de los retos Y a disfrutar, venga Os dejo con Jairo y con José del pasado Hola, galliferos Estáis preparados porque hoy en los retos de Jairo Nos vamos a romper la caja de cambios Chicos, echad del aire, eh No, me voy a botar Por Dios Ay, está asqueroso Me voy a vomitar Sobete Hostia, la barriga, qué viaje, eh Es que se nota muy rara, tío Uff, no puedo, no puedo dotar Ay, qué arco, tío Ay, qué sudor es de la muerte Yo no puedo parar de intentar, eh Se acabó de comer aquí Pero voy a comer otra vez, tío Camina ya Pues te pone gamba, te cierra lo tal Venga ya, camine Venga ya Se me sale un moco Se me sale un moco Se me sale un moco No podía, se me sale un moco No podía Es que no podía Ay, Dios mío Perdón, Dios No, Dios No, Dios Me sale un clín Es que se me sale un moco No, Dios Este es el tercer año, pero no... Es que pensaba que era como el otro, que estaba más duro y... Yo también, más angustia. ¡Bueno, he ganado! ¡Oh, qué asco, ¿no? A ver, sea lo bien que se vea ahí. Esto es justo. Pero el niño tiene pegatina, ¿eh? ¡Bandana de Guadalupe y martinica! Me la voy a comer con la pegatina y tú. Esto es como, al que más rápido se lo coma ganas. Claro, el que se lo coma antes, ¿no? Pero le quedan tiflojos, macho. ¡No te vas a comer tu tata, no te hagas! Bueno, cuando... ¿Estamos preparados? Sí, venga. Listo ya. Esto va a tu hermano porque yo tengo la patina aquí. ¡Está bueno! El piso, 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 el piso. ¡Va a ver! ¡Atenso sí! ¡Atenso sí! El gol El gol El próximo video no se lo va a hacer Fíjense a lo próximo que haremos más rectos, ¿no? Seguramente Bueno, galliceros, hasta el próximo Chao Chao Chao